¡Suscríbete al canal! Y ya me gustaba, dicen que bailaba las canciones, dicen que los oía y me ponía loco. Bueno, pues resulta que después seguí conservando el disco. Después cuando ya desapareció el vinil y los tocadiscos, lo conseguí, lo tuve que comprar por Amazon en Brasil. Y también, de este grupo que me parece, es el grupo que más ha marcado mi vida. Son los secos y mojados. Es un grupo brasileño que combina varios estilos, pero que lo que llamó más la atención es su estilo glam. Y sobre todo el cantante, pues, que es un trans, que para mí no es el 74 ser trans, o sea, que huevos de cabrón. O sea, Neymatogroso. Y que además es contra tenor y tiene una voz preciosísima. No quiero hablar muy bien del, ahorita, porque, pues, de lo que se trata es de que oigan mi versión. Después de que la oigan, voy a decir, que me busquen Neymatogroso, secos y mojados. La primera oigan mi versión. Esto, eh, voy a hacer algo especial. Eh, como son varias las que me gustan en MSID, voy a cantar un cachito de tres o cuatro canciones. Y, este, que reflejan un poco, este, mi gusto por este, este grupo increíble. Increíble, formado por, les decía, Neymatogroso, que era el cantante. Eh, y dos músicos más, Gerson Conrado y Joao Ricardo, este, extraordinarios. Y después ya en sus carreras, dos solistas. Pues, Matogroso es más como instrumentalista. Eh, Joao Ricardo es un poco más comercial, es un poco más de hacer canciones, este. Y, 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 y Ney, bueno, Neymatogroso sigue siendo un cantante extraordinario, eh, pero siempre dentro de la canción alternativa. Interesante este grupo que me ha gustado desde tan chiquito, por su ritmo, por su estética, por lo que quieras, Pero, sin saber que, eh, sus letras son poemas de Vinicius de Moraes, como La Rosa de Hiroshima. O, de, eh, Pessoa, como Flores Astray. O sea, no estamos hablando de un grupito de moda. Estamos hablando de gente con cultura, con ciencia propuesta. Y, digo, fueron muy famosos durante dos años, después ya se dedicaron a otras cosas. Pero, a quien lo oyó, estoy seguro que no lo voy a olvidar. Y, para que vean que me la sé, que puedo cantar en portugués, ahí les va. Esto es un popurri de secos y mojados. ¡Gracias! 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 He puesto en cena, haciendo cena, un treco así. Vemos apuntado a nariz chato, así, así. Cuando aparece a corduvelu. Cuando aparece a corduvelu. Mas guarda velu, no acredita en la coracín. Ele decide no ter no velu, así, más, sí. Porque ele quer un bello asado. Porque ele quer un bello asado. Más mesmo así, volvejo como rea, así, más, sí. He guarda velu, pero en el hoy, así, más, asado. Porque preciso ser, así, más, asado. Porque preciso ser, así, más, asado. ¡Gracias! Pensé en las crianzas mudas, telepáticas. Pensé en las meninas secas e inexactas. Pensé en las mujeres rotas, alteradas. Pensé en las heridas como bosas cáritas. Pensé en las heridas como bosas cáritas. A gozar radiactiva, estúpida e invadida, a rosa con cirrosa, antirrosa atómica, sin cor, sin perfume, sin rosas, sin nada, lloré y mentiras, y sigo sociño, asumo os pecados, os ventos do norte no moven molinos, e o que me resta é só un gemido, miña vida, meus mortos, meus caminos tortos, meus sangue latinos, miña alma cativa, rompí tratados, taíus ritus, quebrei alanca, lancei no espacio, un grito, un gris abafu, miña vida, meus mortos, meus caminos tortos, meus sangue latinos, mi alma cativa. Música 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 Música